es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente el reconocido médico ginecólogo ricardo rodríguez brochero perdió la vida mientras departía con un grupo de personas en barrancas la guajira el profesional de la salud recibió un disparo en el toras al parecer de manera accidental que le propinó un familiar cuando desenfundó una pistola 9 milímetros las autoridades capturaron al presunto responsable identificado como nelson solano brochero primo de la víctima quien será judicializado en las próximas horas este fatal suceso ha causado conmoción en la capital del cesar donde residía y laboraba el médico especialista un impactante vídeo captó el momento fatal en que el destacado médico ginecólogo ricardo rodríguez brochero perdió la vida tras recibir un disparo de su propio primo nelson solano brochero en barrancas la guajira este trágico evento ha sembrado conmoción y dolor en vallilupar y barrancas donde rodríguez brochero era ampliamente respetado por su dedicación y excelencia profesional en el campo de la ginecología la comunidad médica y los habitantes de la región lamentan la pérdida de un profesional comprometido con la salud y el bienestar de sus pacientes como alirio acosta de 38 años de edad fue identificado el ciudadano hallado muerto en una finca de la vereda pitalito jurisdicción del municipio de becerril se pudo conocer que alirio acosta residía en el barrio la esperanza de este municipio el hecho es materia de investigación por parte de las autoridades competentes para esclarecer los móviles de lo ocurrido un ataque sicarial en el barrio san isidro de curumaní dejó como saldo un muerto y un herido jaime barbosa trigos de 35 años con antecedentes por tráfico de estupefacientes fue asesinado a tiros mientras se movilizaba en una motocicleta además un joven de 19 años resultó herido con tres impactos de bala y fue trasladado a un centro asistencial las autoridades investigan los hechos y buscan a los responsables del ataque el exalcalde de codasi omar benjumea quedó en libertad luego de ser judicializado por el delito de porte ilegal de armas de fuego el exmandatario fue capturado armado en su tierra natal en medio de un procedimiento de la policía la fiscalía no solicitó medida de aseguramiento sin embargo sigue vinculado al proceso penal por dicho delito al parecer una falla técnica en el equipo de producción de la banda del 5 sería el causante del percance ocurrido en las ferias y fiestas de puerto wilches donde el manager de la banda presuntamente exigió cambios en el orden del evento durante la presentación fallas en una consola y otros imprevistos obligaron a cancelar dicho evento una menor de 17 años identificada como saidi elizabeth amaya perdió la vida tras accidentarse en la motocicleta en la que se movilizaba como parrillera a la altura del puente caño blanco en la vereda berlín zona rural de la jagua de ibirico el conductor de la moto quien resultó herido perdió el control del vehículo hipótesis del fatal siniestro la procuraduría general de la nación formuló pliego de cargos contra el diputado raúl romero por presunta vulneración en el régimen de inhabilidades el presidente disciplinario confirma si el funcionario inscribió su candidatura para aspirar a ser diputado del departamento aún cuando su hermano johnny enrique sarabia rodríguez habría sido registrador del municipio de pailitas entre las fechas del 13 de octubre del 2022 y 2 de junio del 2023 a tiros fue atacada la vivienda de hornagel arias ramírez hermano del cabildo gobernador jaime luis arias en el corregimiento de la mina al norte de valledupar arias ramírez se encontraba en la residencia acompañado de su esposa e hijos la noche del pasado domingo ocurrió un accidente de en la vía el banco tamalameque donde murió un soldado la víctima identificada como carlos galván natural de tamalameque cesar perdió el control de su motocicleta en el sector de los reductores de velocidad lo que lamentablemente causó su inesperado desenlace en la morgue de aguachica permanece el cadáver de manuel alejandro gómez garcía de 38 años asesinado en la vereda caño largo jurisdicción de san martín sur del cesar funcionarios del instituto de medicina legal se encuentran a la espera que reclamen el cuerpo dos jóvenes de 23 y 21 años de edad resultaron heridos durante una riña en la cancha polideportiva del barrio 11 de abril en becerril ambos fueron atendidos en un centro asistencial por heridas superficiales que no ponen en riesgo sus vidas desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias el reconocido médico ginecólogo ricardo rodríguez brochero perdió la vida mientras de partida con un grupo de personas en barrancas la guajira el profesional de la salud recibió un disparo en el toras al parecer de manera accidental que le propinó un familiar cuando desenfundó una pistola 9 milímetros las autoridades capturaron al presunto responsable identificado como nelson solano brochero primo de la víctima quien será judicializado en las próximas horas este fatal suceso ha causado conmoción en la capital del cesar donde residía y laboraba el médico especialista la noche del pasado domingo el destacado médico ginecólogo ricardo rodríguez brochero perdió la vida de manera trágica en barrancas la guajira en el marco del festival del carbón un disparo al parecer accidental en el tórax provocado por un familiar acabó con su vida según informes rodríguez brochero compartía momentos con su primo nelson josé solano brochero abogado de profesión cuando éste desenfundó una pistola de 9 milímetros y le disparó supuestamente de manera accidental a su primo el médico fue trasladado urgentemente a un centro asistencial pero llegó sin signos vitales las autoridades capturaron al presunto responsable quien será judicializado en las próximas horas por el asesinato de su primo la muerte de rodríguez brochero experto en fertilidad ha causado consternación en valledupar y la guajira lugares donde residía laboraba y era originario la comunidad médica y pacientes atendidos por él expresan su dolor y pesar recordando su legado en la medicina y deje de datos ah 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 a estaba a 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 Conociendo todo lo que ha pasado, sabemos que algunas veces a una pareja le cuesta demasiado doblarte la humildad. Y sabemos que a ti te ha tenido una calvita y te ha acostado a estar diciendo Dios. Pero cuando uno dobla las rodillas y le pide a Dios, Dios no escucha. Cuando el hombre ora, habla con Dios. ¿Ok? Y Dios te está escuchando para ayudarlos a ustedes a ser felices con el todo tuyo sueño. Es algo muy importante que ha pasado en todo lo que hemos hecho, podemos saber que tenemos precios de la madre en la casa, y que viene sano. Y el estudio no invasivo que te hicimos de prueba de ADN y de ADN, nos dice que la madre viene sano, que no tiene riesgo de matrimonio de crisomía, 13, 18, 21, 21, la de síndrome de no trae ninguno de sus 13, pero además nos dice que va a dar un hermoso... El exalcalde de Codazzi, Omar Benjumea, quedó en libertad luego de ser judicializado por el delito de porte ilegal de armas de fuego. El exmandatario fue capturado armado en su tierra natal en medio de un procedimiento de la policía. La fiscalía no solicitó medida de aseguramiento, sin embargo, sigue vinculado al proceso penal por dicho delito. Omar Benjumea, exalcalde de Codazzi, fue detenido el pasado sábado en su ciudad natal por la policía después de que se encontrara un arma de fuego en su poder. Luego de ser llevado a la estación de policía, permaneció bajo custodia hasta que las autoridades competentes tomaron cartas en el asunto. El domingo, se legalizó su captura y se le imputaron cargos por porte ilegal de arma de fuego. Sin embargo, Benjumea recuperó su libertad ya que la fiscalía no solicitó medida de aseguramiento. A pesar de esto, el exalcalde sigue vinculado al proceso penal por este delito. Este incidente refleja la importancia de la aplicación de la ley y la rendición de cuentas, incluso para figuras públicas. La investigación continuará para esclarecer los detalles del caso. Un ataque sicarial en el barrio San Isidro de Curumaní dejó como saldo un muerto y un herido. Jaime Barbosa Trigos, de 35 años, con antecedentes por tráfico de estupefacientes, fue asesinado a tiros mientras se movilizaba en una motocicleta. Además, un joven de 19 años resultó herido con tres impactos de bala y fue trasladado a un centro asistencial. Las autoridades investigan los hechos y buscan a los responsables del ataque. En la madrugada de este lunes festivo, un trágico hecho sacudió al barrio San Isidro en Curumaní. Jaider Barbosa Trigos, de 35 años, quien era propietario de un billar, fue asesinado con múltiples heridas de bala en la cabeza, tórax, brazo izquierdo y pierna derecha mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta. La víctima tenía antecedentes por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Además, una persona de 19 años resultó lesionada con tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El afectado fue trasladado al hospital local de Curumaní y luego remitido al hospital de Chiriguaná, Cesar. Según la investigación, las víctimas viajaban en una motocicleta blanca cuando fueron interceptadas y disparadas por desconocidos. Las autoridades están investigando los móviles y autores del crimen. Una menor de 17 años, identificada como Saidi Elizabeth Amaya, perdió la vida tras accidentarse en la motocicleta en la que se movilizaba como parrillera a la altura del puente Caño Blanco en la vereda Berlín, zona rural de la Jagua de Ibirico. El conductor de la moto, quien resultó herido, perdió el control del vehículo, hipótesis del fatal siniestro. En un aparatoso accidente de tránsito, registrado la tarde del domingo, perdió la vida Saidi Elizabeth Amaya, de 17 años de edad, a la altura del puente Caño Blanco, vereda Berlín, zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones aportadas por las autoridades de tránsito, la adolescente se transportaba como pasajera en una motocicleta, la cual presuntamente perdió los frenos y el conductor se salió de la calzada, generando un volcamiento en el que la joven llevó la peor parte. Saidi recibió heridas en el rostro que le causaron la muerte cuando era trasladada a una clínica de Valledupar, luego de ser estabilizada en el hospital Jorge Isaac Rincón de la Jagua de Ibirico, a donde fue llevada inicialmente tras el accidente de tránsito. El conductor de la motocicleta también sufrió heridas y fue llevado a un centro de salud, donde recibe atención médica. Este hecho ha causado consternación entre la comunidad por tratarse de una persona que apenas iniciaba su vida. Asimismo, reiteran que donde ocurrió el siniestro vial, la vía se ha convertido en una guillotina para los conductores que se dirigen hacia la zona rural del municipio, por lo que piden a las autoridades municipales y departamentales tomar los correctivos, especialmente en el área donde está el puente. Como Alirio Acosta, de 38 años de edad, fue identificado el ciudadano hallado muerto en una finca de la vereda Pitalito, jurisdicción del municipio de Becerril. Se pudo conocer que Alirio Acosta residía en el barrio La Esperanza de este municipio. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades competentes para esclarecer los móviles de lo ocurrido. Un impactante video captó el momento fatal en que el destacado médico ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero perdió la vida tras recibir un disparo de su propio primo, Nelson Solano Brochero, en Barrancas, La Guajira. Este trágico evento ha sembrado conmoción y dolor en Valledupar y Barrancas, donde Rodríguez Brochero era ampliamente respetado por su dedicación y excelencia profesional en el campo de la ginecología. La comunidad médica y los habitantes de la región lamentan la pérdida de un profesional comprometido con la salud y el bienestar de sus pacientes. La noche del pasado domingo ocurrió un accidente de tránsito en la vía El Banco Tamalameque, donde murió un soldado. La víctima, identificada como Carlos Galván, natural de Tamalameque, Cesar, perdió el control de su motocicleta en el sector de los reductores de velocidad, lo que lamentablemente causó su inesperado desenlace. Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la vía El Banco Tamalameque. A la altura del cerrito dejó como saldo la muerte de un soldado. La víctima, identificada como Carlos Galván, natural de Tamalameque, Cesar, perdió el control de su motocicleta en el sector de los reductores de velocidad, lo que lamentablemente causó su fallecimiento. Las autoridades están investigando las circunstancias del accidente. La comunidad se une en condolencias con la familia y seres queridos de Carlos Galván. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca Digitel, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde veinticinco megas de internet, a cero pesos por ocho meses, y servicio de televisión en treinta y cinco mil pesos mensuales. Digitel, comunicación sin límites, siempre contigo. PBC SAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC. WPC. V. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial. La Universidad Popular del Cesar, rumbo a la acreditación institucional. Tenemos los programas acreditados exigidos. Y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el Ministerio de Educación. VAMOS RUMBO A LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL. LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL ES COMPROMISO DE TODOS. En 1968, nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar. Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una CONFA Cesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región. Las CAR somos importantes en la COP16. Las Corporaciones Autónomas Regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios. Somos el brazo operativo del Sistema Nacional Ambiental. Ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general. Las Corporaciones Autónomas Regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre, entre centros de paso, centros de atención y valoración, centros de rehabilitación, en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal. Junto con la Policía Nacional, hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el 2023 apoyamos a más de 3.500 negocios verdes. Ahora, en el 2024, para la COP16, estaremos los 12 días de Feria de la Biodiversidad. y de la Vida, precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país. Nos vemos en la COP16, porque las CAR somos biodiversidad, somos vida. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31-E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la Policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el 9 de octubre, Mayales Plaza Comercial está encantado. Disfruta de nuestras actividades institucionales y nuestros sorteos promocionales. Este 31 de octubre tendremos nuestra Feria Encantada. Intensamente estará en nuestro parqueadero. Conoce a tu personaje favorito y comparte con él. Y no podemos olvidarnos del gran Garfiel, nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias. Vamos a tener una tarde espectacular. Ya sabes, disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas. Con la magia de las calabazas y las arañas, guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones. Estamos seguros que octubre te va a encantar. Verte en Mayales Plaza Comercial es lo máximo. ¿Estás viendo Canal? El canal de nuestra gente. Dos jóvenes de 23 y 21 años de edad resultaron heridos durante una riña en la cancha polideportiva del barrio 11 de abril en Becerril. Ambos fueron atendidos en un centro asistencial por heridas superficiales que no ponen en riesgo sus vidas. Dos personas resultaron heridas por arma blanca en una riña ocurrida en la cancha polideportiva del barrio 11 de abril del municipio de Becerril. Según el reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones de la Policía del Cesar, los lesionados, de 23 y 21 años, ingresaron a una clínica y al hospital local con heridas superficiales no graves. Los médicos de turno confirmaron que las heridas no ponen en riesgo la vida de los afectados. Los lesionados manifestaron que la riña se inició en la cancha polideportiva y que fueron atacados con arma blanca. La policía está investigando el incidente y busca identificar a los responsables. Un joven de 25 años, identificado como Oscar David Rodelo Camacho, fue lesionado por arma cortopunzante en el balneario Hurtado el pasado domingo. Según el reporte policial, Rodelo Camacho fue interceptado por varios sujetos en el puente colgante del balneario quienes intentaron robarle sus pertenencias. Al resistirse, fue apuñalado en la parte trasera del tórax. La víctima fue trasladada a la clínica Erasmo, donde recibió atención médica y se encuentra en estable. La policía está investigando el incidente y busca identificar a los responsables del intento de robo y agresión. Este incidente resalta la necesidad de aumentar la seguridad en áreas públicas y turísticas de la ciudad de Valledupar. A tiros fue atacada la vivienda de Ornagel Arias Ramírez, hermano del cabildo gobernador Jaime Luis Arias, en el corregimiento de la mina al norte de Valledupar. Arias Ramírez se encontraba en la residencia acompañado de su esposa e hijos. Momentos de pánico y miedo vivió Ornagel Arias Ramírez, hermano del cabildo gobernador Cancuamo Jaime Arias. Cuando su vivienda, ubicada en corregimiento de la mina, zona rural de Valledupar, fue atacada a tiros por sujetos desconocidos la noche del pasado viernes 11 de octubre. Para el momento de los hechos, el hombre, quien se dedica a la agricultura, se encontraba en el inmueble junto a su esposa e hijos, quienes fueron sorprendidos por los disparos que atravesaron la puerta y ventana principal. Ante esta lamentable situación, el cabildo gobernador Jaime Arias exigió a las autoridades investigar la procedencia del atentado y dar con los responsables, ya que el hecho pudo causar una tragedia. De igual manera, pido protección para mi hermano, tememos por su vida y desconocemos el origen de este atentado. Agregó que este hecho se presentó mes y medio después de que en el territorio se realizó un consejo de seguridad para determinar las acciones a seguir ante la ola de delitos que se están presentando en el corregimiento. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el diputado Raúl Romero por presunta vulneración en el régimen de inhabilidades. El ente disciplinario confirma si el funcionario inscribió su candidatura para aspirar a ser diputado del departamento aun cuando su hermano, Johnny Enrique Sarabia Rodríguez, habría sido registrador del municipio de Pailitas entre las fechas del 13 de octubre del 2022 y 2 de junio del 2023. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el diputado Raúl Romero Rodríguez por presunta vulneración al régimen de inhabilidades. El ente disciplinario confirma si el funcionario inscribió su candidatura para aspirar a ser diputado del departamento aun cuando su hermano, Johnny Enrique Sarabia Rodríguez, habría sido registrador del municipio de Pailitas entre las fechas del 13 de octubre de 2022 y 2 de junio de 2023. Por tanto, el Ministerio Público esclarece si en los 12 meses anteriores a 2023 la aspiración del investigado su consanguíneo fungía como una autoridad administrativa y electoral en el territorio y además si transgredió los principios de moralidad y responsabilidad. De esta manera, el ente de control calificó provisionalmente la falta de Romero Rodríguez como gravísima a título de culpa gravísima. En la morgue de Aguachica permanece el cadáver de Manuel Alejandro Gómez García de 38 años asesinado en la vereda Caño Largo, jurisdicción de San Martín, sur del Cesar. Funcionarios del Instituto de Medicina Legal se encuentran a la espera que reclamen el cuerpo. La tragedia golpea nuevamente en el departamento de Cesar. Manuel Alejandro Gómez García, un hombre de 38 años originario de Bogotá, fue asesinado en la vereda Caño Largo del municipio de San Martín, Cesar. Las autoridades y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica están buscando desesperadamente a los familiares de la víctima para notificarles la trágica noticia y garantizar que reciba una sepultura digna. Se solicita la colaboración de la comunidad para localizar a los seres queridos de Manuel Alejandro Gómez García. Si alguien tiene información sobre su familia, se pide que se comunique con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al vicerrector administrativo de la Universidad Popular del Cesar, UPC, Orlando Gregorio Ceoanes Lerma, por presuntas anomalías en los procesos de selección de personeros municipales o distritales, 2024 a 2028. La autoridad disciplinaria corrobora si el investigado inició los trámites para el concurso público de méritos para elegir los candidatos para representar al Ministerio Público en diferentes lugares del país, sin previa autorización de la rectoría del Centro Educativo. A su vez, el ente de control confirma si se inició el procedimiento en los municipios de Nechí, Antioquia, Uciacurí, Antioquia, Otanche, Tinjacá, Santa Sofía, Chiquiza, Cetaquira, Ramiriquí, Chivata, Ciénaga, Chiscas, Floresta, Tutazá, Santa María y San Luis de Gaceno, en Boyacá. También se verifica en los municipios de Norcasia, Caldas, González, San Andrés de Sotavento, Monitos y San Bernardo del Viento en Córdoba, Altamira y Guadalupe, Huila, Manaure y San Juan del Cesar, La Guajira, Plato, Salamina y Concordia, Magdalena, Tibú y Acarí, Norte de Santander. Asimismo, en Carcasí, Cepitá, Florida Blanca, Los Santos y Barranca Bermeja. Y finalmente, en Corozal, Los Palmitos y Galeras Sucre. Debido a esto, el ente disciplinario busca esclarecer las acciones de Seohan Slerma que son objeto de investigación.